Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. La nutrición es uno de los pilares primordiales en la salud y por ende en el desarrollo de los niños. Es crucial que desde los primeros instantes de vida se otorgue una alimentación balanceada, iniciando por la lactancia, que es catalogada como el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo. La lactancia materna es el único alimento en toda la vida del ser humano que es capaz de aportar todos los nutrientes de una sola vez. De resto, en cualquier otra etapa de la vida se necesitan aportes de varios grupos de alimentos, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los minerales, etc. Los alimentos ultraprocesados se han convertido en un gran reto al momento de una correcta alimentación. Actualmente, las estanterías de los supermercados han ido ganando un espacio considerable, generando consecuencias negativas en la salud de los infantes. La obesidad infantil, actualmente, junto con la desnutrición, estamos hablando que es un problema de malnutrición. Y esa malnutrición se está convirtiendo en un problema de salud pública. Los excesos de calorías que llevan a obesidad y la deficiencia de calorías que llevan a desnutrición, ambos son inconvenientes. Y en estos momentos, la obesidad está producida por varios factores. Uno, el exceso de calorías en la dieta, sobre todo calorías de alimentos procesados, de alimentos industrializados, que son de difícil metabolismo. Y dos, el sedentarismo. Ante los diferentes retos que enfrentan los padres al momento de alimentar correctamente a sus hijos, el doctor Frank Ávila da unas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar este proceso. La mejor manera de enseñar a un niño es demostrar con nuestro ejemplo la forma de alimentarse. Cuando nos sentamos a la mesa, debemos apagar el televisor, dejar a un lado el celular, demostrar agrado por la comida, conversar de cosas satisfactorias y alegres durante la alimentación, no forzar a comer a ningún niño en absoluto, y siempre preferir alimentos saludables. Es importante resaltar que una mala alimentación en la primera infancia podría traer consecuencias negativas a largo plazo en diferentes ámbitos como el desarrollo cognitivo y conductual, el rendimiento académico y la futura capacidad productiva en el ámbito laboral en su vida adulta. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el laboratorio de la venida.